Atención, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, de Pedro Sánchez, ¿no? Dice, la Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez en plena amenaza de la dimensión de Sánchez. Esto es increíble. O sea, ni un día. No pasan ni 24 horas. No he investigado nada y ya dicen que desestima la denuncia contra Begoña Gómez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, que habla precisamente de esto. La Fiscalía de Madrid ha pedido archivar las diligencias de investigación que abrió el juzgado de instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de una denuncia de manos limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Fuentes fiscales han informado de que el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación directa en el que solicita al juez Juan Carlos Peinado que revoque el auto del 16 de abril por el que adoptó su decisión. Las mismas fuentes han precisado que la Fiscalía se ha pronunciado así después de que el juez le diera traslado de la causa este miércoles por la tarde después de que se diera a conocer que se habían abierto las diligencias que permanecen bajo secreto. Según fuentes jurídicas, el titular del juzgado ya ha citado en calidad de testigos a dos responsables de medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basa su acusación. Pues, señor Jara, es increíble lo de la Fiscalía, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto está prostituida? Lo estamos viendo con el caso de la señora Ayuso que se opone a las reclamaciones, etcétera, pero al final eso va a tirar para adelante. Pero es que no ha pasado ni 24 horas, ni se ha leído, ni se ha leído el dossier y ya coge y ya lo desestimo. Automáticamente a ese fiscal, aunque van jerarquizados, ¿no habría que de alguna forma mirarle con lupa? Salvo error mío, esta fiscal es Pilar Rodríguez. La misma que ayer se ha librado de ser investigada por filtrar las noticias de la Agencia Tributaria de la mano de la ministra y vicepresidenta del Gobierno de España que ayer estuvo a punto, se salvó por la mínima. Hoy, es decir, apenas 24 horas después donde ha estado a punto de ser presunta autora de un delito de revelación de secreto, hoy, lógicamente, devuelve el favor. ¿Y el favor cuál es? Pues no, 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 esto se archiva ya a ver si tal. Esto obliga, o sea, yo no sé derecho, y me disculpa usted porque usted sí es letrado. Entonces, esto obliga a la audiencia provincial a resolver sin que nadie se pueda personar y sin ninguna dirigencia. No, 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 esto, la Fiscalía pide al juez de instructor que lo archive, el juez de instructor puede seguir investigando. O sea, y no necesariamente tiene que elevarlo a la siguiente instancia para que resuelva. No, si el juez desestima, iría ya un recurso si lo hiciera en manos limpias a la audiencia directamente. En segunda instancia. En segunda instancia. De hecho, hay muchos casos donde la Fiscalía desestima, el juez, porque muchas veces por seguirismo de la Fiscalía, desestima y luego a la audiencia provincial le dice que investiguen y le obligan a la Fiscalía a calificar los delitos. Las actuaciones. Bueno, realmente es justo lo que ha pasado en el caso de la pareja de la presentada de la Comunidad de Madrid. Que la Fiscalía ha dicho A y dice no, no, esto se investiga y se va a investigar para dirimir si efectivamente esto ha sido constructivo de algún tipo de delito las filtraciones de una persona anónima que no tiene ningún cargo institucional. No, 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 no.